Cada nuevo día, la misericordia de Dios es renovada y mejorada por ti y por mí. Es que Dios hace sentir su amor en cada uno de nosotros. Siendo, aún siendo pecadores, su Hijo fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hombre, mujer, da gracias a Dios por un día más de vida, por un día más de salud. Niño, joven, adulto que te encuentras presente en esta plataforma, dale gracias a Dios porque Dios está en tu día, en tu día a día. En ese amor que tú sientes a esos seres queridos, ahí está Dios. En ese amor que tú sientes a esos abuelos, ahí está Dios. En ese amor que tú sientes a tus padres, ahí está Dios. No dejes de dudar en Dios. Dios te ama. Recuérdalo.